No, sí, pues decime quién sos primero y después lo vemos. Primero, no me sueltas. Hola, ¿el baño? ¿Lujeres de varones de salud? Mendoza. Mendoza. ¿En octavo? ¿Por qué no sé qué sé? Por supuesto, mis amigos. Bien, ahora. ¿Por qué usted lo estaba identificando? ¿Por qué usted lo estaba identificando sin usted estar identificado primero? A ver. Es la pregunta. ¿Por qué antes de empezar el procedimiento policial? ¿Por qué usted no me contesta diciendo, les estoy avisando, ¿son todos menores? Sí, me dicen los chicos. Sí, son menores. Usted me dijo, yo lo voy a identificar. ¿Los identifica? Sí. ¿Los menores? Sí. ¿No está bien hasta ahí? Sí. Bien. Más o menos, porque los manoseó sin tener ni siquiera identificación. Si no la constitución, señor. Bien. Para mí los manoseó. Yo vi un tipo que trajo gente en la calle. ¿No? Yo para mí, yo vi un tipo sin saber quién es. Ahora sé que es el agente peor. Pero sin saber quién es usted. ¿Usted está en la comisaría? ¿Sí? ¿Está bien? No. La verdad que no está bien. ¿Usted se acercó a la comisaría? ¿Se llevó a los chicos a la comisaría? ¿No hizo los procedimientos como usted le correspondía? No, no. ¿Qué procedimientos? ¿Qué procedimientos tiene que hacer? ¿Está identificando? ¿Mínimo estar identificado en la calle? No. ¿Mínimo? Ah, ¿no? Sí. Ah, perdóname. Menos mal que escogí. No sé cómo decir. No importa. Me llevo la niña a la escuela para que no sea como vos. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.